Fue tu amor, misionero, que me cautivó al jugar en el naranjal de nuestra niñez. Conocí lo que era querer con gran ilusión, porque desde niña yo soñaba conseguir ese eterno sueño de mujer. Ahora busco mi rincón querido, donde tantas veces juntos recorrimos con cariño. Nunca olvidaré cuando tus labios se posaron en los míos, iniciando nuestro idilio. Fue tu amor, misionero, que me cautivó al jugar en el naranjal de nuestra niñez. Conocí lo que era querer con gran ilusión, porque desde niña yo soñaba conseguir ese eterno sueño de mujer. Porque desde niña yo soñaba conseguir ese eterno sueño de mujer.